Por el índice delincuencial que a veces presentan o porque las personas también garantizan la seguridad de ellos, que las personas a esta hora salen a trabajar, ellos van a desarrollar sus trabajos, entonces es bueno que nosotros como policía estemos en el lugar para garantizarles la seguridad. Hablando de un operativo de intervención rápida, ¿a qué nos referimos? No es algo prolongado, la palabra rápido, o sea que puede ser un promedio de 3, 4 horas que podemos estar en el lugar haciendo registros, consultas de los ciudadanos. No es casa por casa, sino que en las arterias principales. Correcto, no es casa por casa porque la policía tiene varios dispositivos, entre ellos puede estar en control vehicular, puede estar en casa por casa, en este caso nada más de intervención, intervenimos vehículos y el ciudadano o el transeúnte que va pasando en la zona. Muchas gracias por ello. Buenos días, doctor, estamos en vivo en este momento para noticieros. De hecho, si nos pudiera confirmar, ¿no se ha registrado ninguna captura en este momento, según lo que usted estaba comentando? No, hasta el momento no hay captura, ya que el dispositivo lo tenemos a todos los alrededores de la colonia Ivo, estamos trabajando desde temprana hora para que las personas sientan la paz y la tranquilidad, la presencia de la policía en la zona para que ellos puedan desarrollar sus labores normalmente. Estamos tratando de prevenir, que es parte de nuestra función policial. ¿Cuál es exactamente la función en este caso? ¿Registrar los vehículos que van ingresando y saliendo de la colonia? No solamente vehículos, sino que también a los ciudadanos, a las personas, a los transeúntes que van, se les revisen y les consulten, así mismo a los vehículos que entran, a los que salen. Estamos haciendo énfasis también en las motocicletas en esta zona, ya que son las que nos han estado dando el problema. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, chau, a ustedes.